Los próximos 15 y 22 de junio, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón realizará una brigada de atención en salud a la población extranjera que vive en el municipio. El sitio donde se realizará la brigada será el Centro Social Julio César Pérez Cardona, Antiguo Hospital. En esta brigada vamos a tener entonces consulta médica, vamos a tener consulta de enfermería, vamos a tener dos psicosociales realizando también asesorías. Como les dije ahorita, vamos a realizar desparasitación, ese mismo día se les administraría a los niños que traigan a las jornadas. Vamos a realizar también la toma, el examen de mama, vamos a realizar toma de citologías en aquellas personas que sean susceptibles de realizar el examen y que obviamente por problemáticas lo requieran. Vamos a garantizar también métodos de planificación como el dispositivo intrauterino y la entrega de preservativos. Y además vamos a mirar el tema de gestantes que están en este momento sin ingresar a control prenatal y que requieren la batería de laboratorios para priorizar aquellos que sean más necesarios de acuerdo pues como al estado actual de cada mujer. Para asistir a dicha jornada de atención en salud no es necesario que las personas estén con la documentación migratoria al día. La jornada está dirigida para toda la población extranjera. Sabemos que hay algunas personas de esta población que están cisbenizadas, que están dentro del régimen subsidiado y habrán algunas pocas que tengan capacidad de pago o que estén empleadas y que estén en el régimen contributivo. La idea es que aquellas personas que no están afiliadas al sistema de salud accedan a esta jornada. Va a ser una jornada lúdico, educativa. Vamos a tratar de garantizarles una atención integral. Vamos a tratar de ayudarlos también en la referenciación a otros programas. Ejemplo, aquellos usuarios que no saben cómo tramitar su permiso especial. Les vamos a dar la orientación, vamos a estar acá con personal que los pueda orientar al respecto también o que los pueda pues como ayudar en el proceso de ingreso a la página y de soportes que les estén solicitando para pedir la cita en migración. Lo que queremos es empezar a permitirle a la población extranjera o garantizarle mejor que acceda a servicios de salud desde el tema de promoción y prevención y desde el tema de salud pública. Los interesados en la jornada de atención en salud es importante que se inscriban en el transcurso de la semana en la unidad de servicios amigables ubicada en el centro social o comunicarse a la línea 320-688-7032.